Yo soy el Dr. César Mito, urologo y sexólogo. Voy a hablar un poco acerca de lo que son mitos y libertades de la sexualidad. Mito es una serie de creencias cargadas de un grado de afectividad que muchas veces se expande en una población lateralmente. Estas creencias se piensan como que fueran verdad. Y también se le atribuye un poco a la ignorancia o falta de información. Pero no solo lateralmente se expande, sino también se puede aprender verticalmente por las personas que están en la autoridad. Y entre esas son los padres de familia, muchos médicos que desconocen o conocen y no pueden hablar de la sexualidad. Comentemos errores aumentando la desinformación. Durante el embarazo las relaciones sexuales perjudican al director. Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen. Quedé embarazada y no quiero tener relaciones sexuales. Hay otras personas que dicen no, no, no quiero tener sexo porque si el niño es varón, es varón el producto. Ve muchas veces el pene adentro y se va a ser homosexual. Otras piensan que se van a ser... Pero los prostitutas sí son creencias, ¿verdad? O que se va a dañar el niño o que se va a estropear. Dependentemente del organismo sexual masculino, el sexual femenino que es en la vagina, el pene entre en la vagina. El niño está en un compartimiento superior que sea menútero, totalmente envuelto, totalmente separado. Así que definitivamente tener relaciones sexuales nunca va a afectar al feto, a no ser que tengamos una contraindicación que el ginecólogo nos diga que estamos frente a una amenaza de aborto en los primeros meses o parto prematuro. Solo que el ginecólogo nos diga que no vamos a tener sexo, definitivamente el sexo es totalmente saludable. Un hombre con pene grande tiene mayor potencia sexual del que tiene el pene pequeño. El tamaño del pene siempre ha sido otra discusión. Miren, los zapatos son bien chiquitos, tiene pene pequeño, las manos están buscando las orejas, y a veces buscan hombre estando todo, pero eso no depende de la potencia sexual. La potencia sexual depende del estado físico de la persona, del estado emocional y del estado sexual también. Es decir, cuánto está estimulado sexualmente y cuánto lo estimula. Así que en cuanto a tamaño y potencia es uno de los otros mitos que tenemos. Así que la masturbación es una señal que alguien no va a tener la sexualidad de un hombre o una mujer. Sobre la masturbación se habla de muchísimas cosas, y en los institutos tuvimos que meternos en laboratorios para hacer estudios respecto a la masturbación. Todo el mundo dice, si un niño de 12, 13 años está metido en un baño, es lo tranquilo que se está masturbando. Hasta ese punto es todo el mundo está de acuerdo, se respeta, pero qué pasa si es una persona de 20 años, de 40 años, o volvamos al mismo baño, volvamos a los mismos 13 años, pero si es una mujer, qué pasa si una niña de 13 años está en el baño y la mamá piensa que está masturbando al papá, le tumba la puerta. Porque la masturbación, para nosotros, pensamos en los mitos, la masturbación es normal, en jóvenes, en niños, en adolescentes y soltenes. Las personas parapléjicas pueden experimentar órganos. Eso es interesante y esta diapositiva es muy interesante, porque cuando nosotros hablamos del sexo, por lo regular pensamos en belleza y en salud. Sí, ellos tienen relaciones sexuales y ellos de los hijos para abajo no sienten nada, porque a veces hay que mover las piernitas para vestirlas, y ellos no van a sentir nada, pero nosotros, cómo hacer pasar las zonas erógenas, que zonas erógenas no son otros dispositivos en todas partes del cuerpo, que nos van a llevar señal al cerebro, para que el cerebro mantenga un torrente de hormonas y neurotransmisores que van a hacer contracciones que deslizan en todo el cuerpo.